Esa guajirita es para mí, trae entre las manos una flor, dándome la prueba de su amor, que sabe querer con frenesí. Yo tengo un gallo que canta bueno, y si tu gallo canta ya es bueno, mi gallo es bueno y canta también. Y si tu gallo canta ya es bueno, mi gallo es bueno y canta también Olé, 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 olé Cuando mi guajira baila el sol, me levanto de mi taburete Con mi huella verde y mi machete, a bailar caliente como el ron Yo tengo un gallo que canta bueno, yo tengo un gallo que canta bien Y si tu gallo canta ya es bueno, mi gallo es bueno y canta también Y si tu gallo canta ya es bueno, mi gallo es bueno y canta también Olé, 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 olé Ahora sí, José Manuel Dígalo con pay Sí, saborea lo que haces hoy Música 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 Yo quiero alegrar al mundo con mi sabor natural, yo quiero alegrar al mundo con mi ritmo tropical, porque corre por mis venas, guarapo, pimienta y sal, porque corre por mis venas, guarapo, pimienta y sal. Música 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 Yo quiero alegrar al mundo con mi sabor natural, yo quiero alegrar al mundo con mi ritmo tropical, porque corre por mis venas, guarapo, pimienta y sal, porque corre por mis venas, guarapo, pimienta y sal. Pero si agita mi cuerpo y me pongo a guarachar, que me alborote el picante y a todos pongo a gozar, que me alborote el picante y a todos pongo a gozar. Oye mi música tropical, que buena es para gozar, que buena es para gozar, conmigo aquí no quiero bailar, que buena es para gozar, 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 conmigo aquí no quiero bailar, que buena es para gozar, Ay la música cubana no tiene rival, que buena es para gozar, que buena es para gozar, que buena es para gozar.